El aprendizaje de lengua de señas costarricense Lesco facilita la comunicación con las personas sordas y promueve la inclusión y las oportunidades de desarrollo personal y social para las personas con esta discapacidad. El Programa Regional de Recursos para la Sordera Progreso de la UCR nace con el fin de lograr la interculturalidad entre las personas oyentes y sordas al impartir cursos de Lesco dirigidos a docentes, profesionales, familiares o personas que se relacionan o trabajan directamente con personas sordas. El programa en este momento lo que imparte son cursos de lengua de señas costarricense de la Lesco y lo aplica en todo el país. Le damos servicio a entidades públicas, privadas, trabajamos con el CENDEIS de la Caja Costarricense del Seguro Social, es algo en que tenemos convenios de información y trabajamos en cursos abiertos en lengua de señas costarricense que se encuentran en la Universidad de Costa Rica. Progreso ofrece tres programas diferentes, el de formación de Lesco para todo público, el de formación de intérpretes y el de técnico en instrucción de Lesco. Este último dirigido exclusivamente a personas sordas. Los cursos de Lesco van desde el nivel 1 hasta el nivel 6. Los requisitos para inscribirse son ser mayor de 18 años, presentar la cédula y llenar un formulario. Para inscribirse en los cursos de intérprete sí se requiere el dominio de la lengua de señas costarricense de Lesco. Los requisitos son un manejo de la lengua de señas y pasar por un periodo de selección. Se hace una prueba de español como segunda lengua, se hace una prueba en lengua de señas para ver el nivel que tienen y después empezamos la formación. Progreso es un programa adscrito a la Vicerrectoría de Acción Social y apoyado por la Escuela de Orientación y Educación Especial. Los cursos tienen una duración de 10 semanas y al aprobar cada nivel se obtiene un certificado de aprovechamiento reconocido por el servicio civil. Si usted desea mayor información sobre los cursos y las fechas de matrícula, puede llamar al 2511 4160. O también puede visitar su página de Facebook como Programa Regional de Recursos para la Sordera Progreso UCR. Progreso UCR. Progreso UCR.